Bueno, hoy es un aniversario más del fusilamiento de Carlos Fuentealba como siempre una marcha, una movilización con mucha gente reivindicando esta causa tan cara para todos los neuquinos hoy ya no admite discusión alguna que se trata de una grave violación a los derechos humanos es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad devolvió la causa al Poder Judicial Neuquino al Tribunal Superior para que resuelva la cuestión federal que es ni más ni menos que la cuestión de que tratándose de una grave violación a los derechos humanos no puede aplicarse un plazo común estipulado para los delitos comunes en el Código Procesal de la provincia Así que bueno, una jornada más, no es la palabra celebrando pero sí recordando, rememorando el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba ese 12 de abril del 2007 y a 12 años del fusilamiento seguimos sosteniendo en alto las banderas de la justicia completa